Otra vez el tiro con arco de Cienfuegos y liberó el accionar de los Juegos Escolares Nacionales, ahora con cosecha de 11 títulos, 4 medallas de plata y una de bronce, Botín que otorgó 89 puntos a nuestros representantes, que sacaron gran distancia sobre los escrituanos, sus más emponados rivales. El año anterior, María Fernanda Ladro Camejo constituyó la atleta más destacada del certamen, y ahora uno de sus compañeros ganó ese galardón, nada menos que con la impresionante actuación de 9 metales dorados en igual cantidad de pruebas, algo nunca antes logrado por un arquero en estas citas. Andrés González Reyes sin dudas es la sensación del evento, matizado por difíciles condiciones climáticas debido al sofocante calor que imperó a lo largo de toda la competencia. María Fernanda, que aún se recupera de una lesión de hombro, volvió a aportar sobremanera a la causa Cienfueguera al conseguir 3 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. El cuadro de honor estuvo integrado totalmente por representantes de la Perla del Sur, pues al premio ganado por Andrés como mejor atleta, se sumaron los lauros de Yairiel Padrón y Marcos Rodríguez, entre los entrenadores y los árbitros respectivamente. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticias U.